Con un grupo importante de corredores preparándose ya prácticamente afinando los últimos detalles ya de cara al maratón. No, pues claro que sí, ya estamos a un mes y ahorita tenemos ya que acelerar los entrenamientos porque ya estamos en la última semana de trabajo fuerte, ya esta y la otra ya va a ser un poco ya, ya vamos en decline hacia la preparación, ya los últimos 15 días ya lo que se hizo, se hizo y pues bien contento por el grupo y todo, que han dado resultados, que han estado entrenando bien y se ve una buena vibra y estamos parando por un momento todo el grupo. ¿Cómo ha sido el hecho de pasar de ser corredor a tomar ahora la batuta como entrenador? ¿Cómo has sentido tú ese cambio y sobre todo crees que es lo tuyo? No, pues bien padre, fíjate pues con el problema que tenía de mi lesión, pues de repente llega un momento hasta que te deprimes, llega un momento en mi vida cuando inició este año que llegase a deprimirme porque ya no podía correr, entonces pues yo el otro objetivo que tenía era ser entrenador, pero yo estaba en la duda de que si como entrenador iba a ser bueno, iba a atraer gente o no, entonces tenía esa duda, entonces fue cuando ya me uní a Comude, ya hicimos un convenio y trabajamos y pues la verdad yo mismo me sorprendí de la respuesta de las personas, de la gente, la verdad estoy asombrado de que y más que nada un horario, un horario de la tarde que muchos dicen, pues es un horario para estar descansando, para estar relajado y como se toma la molestia de venir y entrenar, entonces pues yo como siempre les he dicho a todos, pues cálense, vénganse a entrenar y si les gusta pues les seguimos y si no pues ya, pero creo que a todos les ha gustado. ¿Cuál es la mayor diferencia que hay por ejemplo entre el trabajo de alto rendimiento que hacías tú y a lo mejor el trabajo que realizas con ellos que son un corredor es un poquito más de, como se les llama, recreativos o de más, no pues a un nivel alto de competencia? No, pues mira es algo bien padre, yo siempre he dicho que tanto como el primero como el último lugar tienen el mismo mérito, la verdad todos trabajamos por nuestros tiempos, creo que yo siempre trabajé para correr una promedio 2.12, 2.17 y me costó mucho trabajo y creo que para ellos lograr correr 4 horas, 3 y media, hasta los que corren 5 horas, creo que todos tienen su mérito, la verdad para mí, mi respeto es para el que se atreve a hacer algo, hacer algo y más que nada un deporte porque pues ahora, hoy en día pues ya tecnología, tantas cosas, la verdad la gente ya no quiere hacer una actividad física y pues ellos corriendo desde las 3 horas hasta las 5 horas son respetables porque yo los veo en la pista que todos vienen y se ponen la camiseta bien puesta y todos dan su máximo aquí los entrenamientos y mi respeto es para todos. ¿Cómo ha sido el avance de ellos? Porque bueno, ¿cuánto tiempo tienes ya trabajando con ellos y cómo has visto los avances? No, pues muchísimos, fíjate, o sea, avances de las personas de las que pues nunca había empezado una pista, de repente le pongo repeticiones, que es la mejora, porque una vez un amigo me dio un consejo, dice, el que domina la pista domina las calles, entonces yo siempre les he dicho eso, debemos enseñarnos a correr en la pista para en la calle poder correr, para enseñarnos a correr a ritmo de carrera, porque no es lo mismo nada más salir a una carrera y échale ganas y a pura capacidad de esfuerzo. No, creo que esto de correr tiene que ser muy teórico, muy práctico y tiene que ser pues más profesionalizado, porque aquí la pista, digo aquí, son 400 y aquí no miente, que faltó y que le sobró, no, aquí sí, son 400 y todo, entonces la pista pues es muy padre para un corredor para mejorar. Además es una manera de trascender, ¿no? O sea, como corredor trascendiste, estuviste en el mundial, hiciste muchas cosas, pero probablemente muchas de estas personas también te van a tener y más adelante a sus hijos y todo, es una manera de trascender también el ser ahora entrenador, ¿no? No, pues claro que sí, como tú miras, es un grupo familiar, es un padre que viene con sus hijos, entonces yo tengo la mentalidad de trabajar con ellos y ya les dije, yo me voy a ir hasta que ustedes quieran, entonces ahorita miramos a un chavito jugando, corriendo, y a ver, dan unas vueltecitas, pero a largo tiempo, ¿qué es así si chavito podemos hacer lo que vaya a los Juegos Olímpicos? Porque ahorita, hoy en día lo que tenemos que hacer es eso, empezar a hacer proyectos a largo plazo, muchas de las veces hay muchas personas que no quieren apostarle mucho, porque quieren resultados rápidos, pero esto de atletismo, pues la verdad tenemos que apostarle desde ahorita, si queremos tener corredores de aquí unos 10, 8 años, porque el semillero ahorita está en decline, ahorita los corredores de alto rendimiento la verdad no quieren esforzarse, no quieren entrenar más, no sé, pero el atletismo está en decline ahorita. ¿Cuál es precisamente esa solución que puede haber? ¿Cómo hablas de los proyectos a largo plazo? ¿Cómo lo trabajarías tú? ¿Cuál sería la sugerencia que harías para captar precisamente esos talentos y que pase a lo mejor como lo que está pasando ahora en Caminata con Lupita y que Maratón tenga esa figura también importante? Pues mira, ahorita estoy contratado por CODE, CODE me tiene en un programa que se llama Detector de Talentos y ahorita ya estoy trabajando esa parte, ahorita aquí a mi grupo llegaron como 3, 4 chavos juveniles que de ahí tenemos que captar a esos chavos, porque esos chavos pensando en 8 años, 7 años podemos llevarlos a Juegos Olímpicos, lo que tienen que tener ellos es tener una imagen de una persona que ha salido adelante, de carne y hueso, que digan tú saliste, pues yo puedo, como mi lema lo dice, entonces eso es lo que tenemos que hacer, trabajar con los chavos, con los jóvenes y empezar a decirles que todo se puede, yo lo he visto en mi equipo en el que estoy con Federico Villanueva, yo lo he visto eso, te relacionas de gente positiva y esa es la que te lleva a lograr tus grandes metas, como en el grupo de nosotros muchos han triunfado porque nos ven como íconos, como ídolos, como así el pudo, entonces yo esa imagen quiero darle al equipo, a los chavos, a la juventud, y hacer un proyecto de aquí a 5, 7 años, como el que tengo con CODE, esperemos que sigamos en ese proyecto y esperemos sacar muchos talentos, pero creo que una de las partes más importantes donde podemos sacar talentos es en los barrios, en los barrios, en las comunidades, en las partes donde mucha gente ya no quiere apostar, porque muchas de las veces aquí en la ciudad, pues los chavos ya tienen el internet, tienen el wifi, tienen todo, entonces como que se hacen hasta muy chiquiones, tenemos que ir a los barrios, a los barrios, a donde hay delincuencia, decirle a un chavo, pues tú puedes salir adelante como yo la tuve, yo gracias a este deporte salí adelante, entonces pues debemos ir a buscarlos, inclusive estoy pensando hacer una asociación, una asociación Gualberto Vargas para atraer más a chavos, atraer apoyos de iniciativas privadas y que me apoyen y con eso comprarlo unos tenis, le digo, a mí no todavía no se me olvida cuando Dani y yo íbamos a tocar puertas que alguien nos regalabas unos tenis, no dale, todavía no se me olvidan esos tenis primeros que me dieron, entonces eso es lo que tenemos que hacer, o sea hacer la asociación y empezar a tocar puertas y bajar apoyos y recursos y a un chavito que no tiene unos tenis, oye que anda en la delincuencia, hasta ir hasta los anexos, chavitos que están anexados ahí, oye no te gustaría hacer un deporte, ¿qué me vas a dar? Tengo unos tenis, un chavo, dale ponte a hacer deporte, ahí es donde están los talentos porque esos chavos necesitan una oportunidad, no se les ha dado de repente, ¿por qué? porque salen a la calle y lo que ven es el vicio, la delincuencia, pero yo voy a llegar con ellos y les sacaría de otra manera de salir adelante, porque yo la tuve, yo la tuve y gracias a eso soy alguien, yo si no hubiera tomado esa decisión de ese corredor, la verdad yo también sé ni quién fuera, entonces ese mensaje tenemos que pasar a los chavos y decirles si pueden, pero tenemos que ir a picar piedra y a tocar puertas, a hacer eventos y atraer gente, porque ahí están, porque muchas de las veces hay chavitos que tienen todo, todos sus papás tienen todo, tienen dinero, tienen las comodidades y no le echan ganas porque no están impuestos a sufrir, pero entonces tenemos que ir a esos chavos a buscar a muchos corderos, a muchos Daniel Vargas, a muchos Gualbertos que tenían una necesidad y que en esto del deporte salimos adelante, buscamos un beneficio para salir adelante y lo tuvimos. Creo que en ocasiones no es atraer a la gente, sino ir hacia ellos y jalarlos. Claro que sí, es que tenemos que ir nosotros, porque si estamos aquí esperándonos de brazos cruzados, ellos nunca van a venir, creo que tenemos que hacer eventos, no sé, en muchas unidades deportivas y de hacer tal evento, a ver tú, de 10 chavitos, hacer una convocatoria, hacer 20 chavitos, a ver, vénganse a una carrera, ve tú y tú y tú, vénganse, hacerles pruebas, pruebas, pruebas y hacer una escuela, una escuela, que un chavito que diga, pues no tengo ni para las entradas, ah mira, tengo credencial, paquete gratis, no tengo para los camiones, mira, cada mes te vamos a poner a Tupagobus para que no faltes, ¿qué más? Esto es lo que quieren los chavos, entonces eso es lo que pretendo hacer, por eso quiero hacer una asociación. ¿Van a hacer algo para el maratón, algo especial como equipo, como grupo, Gualberto? ¿Van a correr con sus playeras del maratón, qué van a hacer? Ah, claro que sí, es que, sí, claro que sí, ya mandamos hasta hacer las camisas del club Gualberto Vargas, porque como yo estoy contratado hasta el maratón, entonces ya me pidieron que me quedara, entonces después del maratón ya voy a ser su entrenador y ya me quedo, entonces por eso hay buen ambiente aquí. ¿Voy a una playera con tu foto, Gualberto? ¡Ándale, no! ¡Suscríbete al canal!